¿Cuáles fueron las actividades que se realizan acá dentro de este campo? Bueno, primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias por participar. Bueno, y también muy contentos de participar en este primer simposio acá de frutas finas. Mostrar un poco lo que se hace aquí en la zona de Bellavista. Compañía particularmente tiene una historia bastante larga acá en Bellavista. Empezó en el año 2000 con 99 con la frutilla. Después ya para el 2004, 2005 se agregó el arándano en lo que fueron creciendo. Y también moviendo mucho lo que es la economía regional en cuanto a la mano de obra que se ocupa. Son cultivos muy artesanales desde el punto de vista de la cosecha y el mantenimiento. O sea, necesita mucha mano de obra. Entonces, en ese sentido, la empresa aquí ha tenido mucha participación. Y muy importante para lo que es el trabajo acá de la gente. Puntualmente hoy, que es el primer día del simposio, que se está trabajando sobre el cultivo de frutilla. ¿Cuáles son los aspectos que hoy sobresalen y sobre los cuales se trabajan en este cultivo? Bueno, nosotros, como lo dije hoy a la gente que me estuvo escuchando un poco, era lo que la empresa aquí se puso en Bellavista de manera tal de tener fruta a contrastación, ¿no es cierto?, en invierno. Y lo que buscamos es tener fruta temprana, ¿no? O sea, entrar primero en el otoño, en el invierno, de manera tal de aprovechar los mejores precios. Ya que todo lo que se cosecha acá es para consumo, principalmente en fresco. Entonces, a eso es lo que apuntamos y lo que vamos siempre buscando son variedades que se adapten a la zona. Es una zona, el NEA, ¿no es cierto?, tiene mucha variabilidad climática, como lo pueden ver. Nosotros estamos en un septiembre atípicamente frío, que está pasando en este año, que no es normal. Entonces, las variedades tienen que estar, tienen que tener esa plasticidad, ¿no es cierto?, de adaptarse a la zona. Es decir, aguantar lo que es la humedad, que también tiene corrientes, que es muy distinto a otras zonas. Acá tenemos que combatir contra muchas enfermedades. De pronto, con ambiente seco, entonces tiene que estar dispuesta la planta a aguantar lo que es la alta evapotranspiración. Y soportar, ¿no es cierto?, este vaivén climático. Y poder entregar la fruta en tiempo informe, es decir, de manera temprana y de buena calidad. Así que eso es lo que buscamos. Hoy en día, con las variedades que tenemos, estamos bastante contentos. Pero todo el tiempo aparecen nuevas cosas y en eso vamos apuntando a seguir probando para poder que la frutilla se siga cultivando acá. Y la única manera es lograr cumplir con el negocio, que es, como te decía, producción de calidad y temprano. Con respecto a este tipo de eventos, el valor que le podés llegar a dar y tu evaluación con respecto al primer día del desarrollo de este simposio. Bueno, la verdad que este tipo de evento está bueno en el sentido que conecta a mucha gente. Hay mucha gente que quizás no conoce lo que se está haciendo acá. Hay otros productores que entrecruzan ideas, lo cual enriquece mucho el conocimiento, ver qué está pasando en otra zona. Los mismos productores aquí de la zona, entre Desmochado, Nueve de Julio, lo que es aquí un poquito al norte de Corrientes. Son panoramas más o menos parecidos, pero al mismo tiempo muy distintos, en lo cual uno se puede enriquecer. Al mismo tiempo que aparecen los que ve proveedores, novedades en cuanto a viveros. Y eso todo termina enriqueciendo la producción zonal, no de manera de competir entre nosotros, sino para poder apostar a nuevas tecnologías, a nuevos tipos de manejo, para poder encarar mejor cada año, que se viene siempre complicado.